¿Qué tal seguidores de Tu Noticiero? Un gusto saludarles Las fechas y horarios ya están listas para las semifinales del fútbol mexicano donde nuevamente volvemos a tener un clásico nacional entre Chivas y América El primero de estos será el miércoles en punto de las 8 aquí en el Acron y la vuelta en el Azteca en punto de las 8 de la noche el siguiente sábado Por su parte Cruz Azul y Monterrey se medirán en el primer partido de ida el próximo jueves en punto de las 9 y el domingo en punto de las 6 de la tarde Allá en el estadio de Ciudad de los Deportes Cruz Azul tiene un amplio favoritismo También el América tiene un amplio favoritismo a pesar del gran nivel que tiene el Guadalajara en los últimos partidos porque tienen 9 partidos consecutivos sin perder y donde solamente ha recibido 2 goles Partidos sumamente atractivos, una liguilla que todos agradecemos realmente y el Guadalajara quiere dar esta sorpresa, Monterrey también quiere dar esta sorpresa porque ambos llegan supuestamente como víctimas de sus contrincantes Para tu noticiero, Santiago Ramos